Bienvenidos de nuevo a Marihuana Now, el programa para la gente que le gusta la hierba. ¿Qué pasa, Peña? ¿Aún digiriendo la noticia de la suspensión de las licencias de los clubs de Barcelona? La verdad que la noticia ha corrido como la pólvora, incendiando las redes, replicándose por todo el mundo y en todos los idiomas. Medios como Forbes o The Guardian, entre otros muchos, recibían con perplejidad cómo el Ayuntamiento de Barcelona acataba la decisión del Tribunal Supremo y daba la espalda a los CSC, posiblemente uno de los mayores logros de la sociedad civil en materia de drogas y un modelo que ha sido estudiado y contemplado en la regulación de países como Uruguay o México por huir de la mercantilización, pero sobre todo de la criminalización, para poner a las personas sus derechos y necesidades en el centro de interés del modelo de regulación. Pero no os desaniméis, seguro que las asociaciones, a pesar del revés sufrido, no bajarán los brazos y conseguirán reponerse para seguir luchando por las personas usuarias y el espacio que les corresponde en una regulación del cannabis, más allá de los intereses políticos, farmacéuticos o especulativos. ¿O alguien se imagina un futuro sin clubes sociales de cannabis? ¿Ya habéis empezado vuestro nuevo ciclo de cultivo esta temporada? Pues no te lo pienses y hazte con las nuevas variedades autoflorecientes de Sensi Seeds y mira cómo crecen felices al ritmo de la playlist que han preparado para ti. Sin duda, una de las recientes iniciativas a destacar y que recientemente comienza a caminar es Luz Verde. Para conocerla mejor, tenemos el placer de entrevistar a Fermín Les, uno de sus impulsores. Buenas tardes, hoy tenemos por aquí a Fermín Les. Hola Fermín, cuéntanos, ¿qué es Luz Verde? Un partido canábico temático que pretende legalizar el cannabis para uso adulto. Buah, genial. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es impulsar una legalización del cannabis porque vemos que al final los partidos no se atreven a regular integralmente el cannabis, ¿no? Nos quieren cuartear el debate, hacerlo por partes y nosotros creemos que la planta es sólo una y que debe estar legalizada en todo el país a partir de que seas adulto y que se pueda cultivar y consumir de una manera legal y poderse beneficiar toda la sociedad. Ajá, interesante. ¿Y de dónde nace esta iniciativa? Hombre, la iniciativa ya nació en 2006 como partido político y vimos que hemos sido los únicos capaces de presentar tres leyes dentro de España. Presentamos la ley en 2014 de clubes sociales de cannabis de autocultivo, luego volvimos a presentar otra en el Congreso a través del Parlamento de Navarra en 2017 y ahora somos los únicos que tenemos una ley en el Senado que habla del autocultivo, del autoconsumo, hasta ocho plantas por persona para uso adulto. Entonces, vimos que haciendo tres leyes en Navarra la única diferencia que había que en los demás sitios había asociaciones y aquí un partido político, ¿no? Por eso la idea de llevarlo a nivel nacional para ver si así se impulsa una ley nacional. Bueno, y este sábado tenéis vuestra asamblea fundacional, ¿verdad? Sí, realmente es refundacional. El partido ya existe y lo que hacemos con esta asamblea es nombrar una directiva a nivel nacional y hacer el partido de ámbito nacional para que podamos presentarnos en las próximas elecciones en todas las regiones y pueblos de España y podamos realmente, pues entre todos, elaborar una ley integral del cannabis que sea tenida en cuenta directamente por los votos en 2023, que son las próximas elecciones. Bueno, Fermín, pues yo creo que con esto ya nos ha quedado bastante claro que es luz verde y por lo que conlleva. Así que, bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros y concedernos esta entrevista. Gracias a vosotros por el tiempo que nos dais y decirle a la gente que si quiere participar en luzverde.info, ahí más seamos, pues más podremos presionar políticamente. Genial, pues ya sabéis, gente. Delicius Seeds lanza la Cotton Candy Crush Early Version, uno de sus más perfectos y ambiciosos híbridos. Sabrosa y sensorial, en esta variedad se fusionan la dulzura del caramelo y la suavidad del algodón de azúcar. Es una planta perfecta que produce grandes y largos cogollos, tipo colas de zorro, en tan solo 45 días. De aroma intenso y muy rica en T-HC, un 23%. Una planta con un rendimiento excelente tanto en interior como exterior e invernadero. Gran productora de resina y fácil de cultivar. Muy resistente a hongos, plagas, estrés y lo mejor, muy fácil de manicurar. Y atentos, porque este mes de agosto consigue una semilla gratis de Cotton Candy Crush Early Version por cada 30€ de compra en su página web. Bienvenido a lo ultrarápido para ISO de sabores y colores con Cotton Candy Crush Early Version de Delicius Seeds. Hoy vamos a seguir con las útiles recomendaciones para las personas usuarias de Energy Control y su decálogo de cannabis en tiempos de coronavirus. La ingesta de cannabis supone riesgos igualmente. Ingerir cannabis a través de preparados como bollería, aceites, mantequillas, bombones o tinturas es la vía de consumo más difícil de dosificar por la lentitud de su vida en torno a 3 horas que puede llevar a querer tomar más antes de notar los primeros efectos. Ten en cuenta que la ingesta supone un aprovechamiento de los cannabinoides distinto al que sucede cuando se fuma, lo que da lugar a que los efectos se alarguen más en el tiempo, hasta 12 horas, haciendo que la gestión de la experiencia pueda ser complicada para algunas personas. No tiene riesgos físicos asociados a la combustión ni al tabaquismo, pero algunos de sus efectos psicológicos, debido a la dificultad de calcular la dosis que estás consumiendo, pueden ser más desagradables y más comunes que en las vías inhaladas. La proporción del THC y el CBD de la planta es importante al valorar el riesgo del consumo. Los cannabinoides más implicados en los efectos psicoactivos que se generan al consumir cannabis son el THC delta-9 tetrahidrocannabinol y el CBD cannabidiol. El THC está relacionado con los efectos más estimulantes, por lo que consumir cannabis con altas concentraciones de este puede llevar a experimentar con mayor intensidad efectos no deseados, como paranoia o ansiedad. El CBD parece disminuir la acción del THC y mitigar algunos de sus efectos nocivos. Procurar consumir cannabis con proporciones parecidas de THC y CBD o con cantidades bajas de THC para evitar que aparezcan estos efectos desagradables posiblemente más difíciles de gestionar en tiempos de pandemia. Si quieres ampliar esta información puedes encontrar más recomendaciones y materiales sobre cannabis o de otras sustancias en la página web de Energy Control. Este verano hazte con el Starter Kit de Advanced Nutrients, este nuevo pack que ha lanzado la marca canadiense con todo lo que necesito para obtener abundantes cosechas con la calidad de un cultivador experimentado. Con el Starter Kit de Advanced Nutrients conseguiremos desencadenar todo el potencial genético de tus plantas. Además, nunca te preocuparás por el pH. La tecnología pH Perfect de Advanced Nutrients hará todo el trabajo por ti. Los nutrientes base pH Perfect Sensei Grow Part A-B y pH Perfect Sensei Bloom A-B trabajan las 24 horas del día para ajustar automáticamente el nivel de pH a su punto óptimo. Además, el kit incluye los aditivos más preciados de la completa gama de Advanced Nutrients para trabajar en tu jardín. Voodoo Juice, el expansor de raíces insignia para raíces que produce frutos más grandes. Big Wood, su producto número uno en ventas y el bulker de cogollos más solicitado del mercado. Overdrive, el endurecedor de cogollos de primera calidad que ayuda a tus plantas a mantener el máximo rendimiento hasta la línea de meta. Bad Candy, el mejor potenciador de terpenos y amplificador de sabor para tus cogollos. B52, un potente complejo de vitamina B1 y algas marinas para proteger tus plantas de abióticos o estresores ambientales. Todo lo que necesitas para conseguir un cultivo exitoso que dejará boquiabiertos a tus colegas y además disfrutarás del apoyo gratuito y personalizado de los expertos de Advanced Nutrients. Con esto terminamos por hoy y recordad que ya está publicado el último Marihuana News, el 110, con toda la actualidad canábica y los mejores consejos para tu cultivo. Nos vemos la semana que viene, chao. Ya, 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 ya.